Vestida con F de Fendi Bailando plan vela de candy Así tú te prendaste de mí El día en que yo te conocí Sé que tú No me has olvidado No me has olvidado No me has olvidado Solo tú No me has olvidado No me has olvidado No me has olvidado Ya no te quiero como gente Me rompiste pero solo en parte Quedaba tus claves para pensarte Quiero olvidarte, llorar y sonarte Ma, na, 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 na No quedas, na, 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 na Entre tú y yo Ya, 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 ya Ya no me acuerdo de tu cara La forma de tu cuerpo ni en que la pensara Hay demasiado que no se para La vida es bonita pero traicionera Vestida con F de Fendi Bailando plan vela de candy Así tú te prendaste de mí El día en que yo te conocí Pero tú No me has olvidado No me has olvidado No me has olvidado Solo tú No me has olvidado No me has olvidado No me has olvidado No me has olvidado No, 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 no No quedas, na, 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 na Entre tú y yo, ya, ya, ya Na, 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 na No quedas, na, 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 na Entre tú y yo, ya, ya, ya Bastida con F de Fendi Bailando planbela de candy Así tú te prendaste de mí El día que yo te conocí Vestida con F de sendí Bailando planbela de candy Así tú te prendaste de mí El día que yo te conocí Pero tú no me has olvidado No me has olvidado No me has olvidado Solo tú No me has olvidado 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 No me has olvidado